Un día más en la vida de los Kardashians argentinos que viajaron... Estamos como... ¿Viste cuando las Kardashians viajan al Congo Belga y ese capítulo están en otro lado? Bueno, todos esos capítulos que son capítulos extras están en Flashbackers y los otros de la vida común en Fashion Diaries. Yo voy a hacer un comentario. ¿Qué? Los Kardashians siempre tuvieron igual papota, ¿eh? ¿No es que...? Siempre tuvieron papota. Y bueno, pero... Tenía que buscar a ver otro. Podemos ser los Kardashians argentinos sin plata, boludo, no. Había unos granjeros... Todos plata en la vida. También tienen tetas y yo no tengo. Bueno, un día más en la vida de los Kardashians argentinos en Nueva York. Hoy estamos atravesando Columbus Avenue. Estamos yendo a desayunar, como siempre, como todos los días. Y estamos yendo a Magnolia Bakery, que es la tienda de cupcakes más conocida del mundo. Me animo a decirlo. Y son las más ricas que yo he probado. No sé, Juanito, qué piensa. Es la famosa que iban en Sex and the City. Acá en Nueva York hay varias tiendas. Magnolia Bakery no está en todas las ciudades, así que si venís de Nueva York y querés probar, no te olvides de hacerlo. Anotátelo porque no después se olvida. Y vamos a ir a una que es nuestra favorita. Porque no está tan atestada de gente. No es la más vieja de todas, pero es viejita, es linda, es toda así. Abre a las 8 y son las 8 y media, ¿no? Abre a las 8 y media. Siempre presentes. Miren el Korgi que viene ahí caliente. Le ladró a alguien. No, buenito no. Le ladró fue a Juri. Le hizo sentar. Lo retaron, boludo, lo retaron. Estaba haciendo cagada. Lo vi bardeándola. Así es de acuerdo. Bueno, como siempre nos pasaron cosas. Fuimos a Magnolia. Habían sacado las mesas. Como que ahora no te podés sentar. Solo para llevar. No teníamos ganas de llevarnos. Porque nos queríamos sentar a desayunar. Y además había repugas cupcakes. Rarísimo. Había como... Tres. Tres distintas de las comunes. No había red velvet, por ejemplo. Así que nos fuimos. Ahora estamos viendo a ver dónde desayunamos. Y a todo esto hace... Está a punto de llover. El tema acá es que los domingos se complica los lugares de desayunar. Porque es como el día desayunativo. Estalla todo. Van todos a branchear. Entonces como nosotros nos levantamos temprano para que no nos pase eso. Y dijimos vamos a Magnolia porque ahí no nos iba a pasar. Pero el destino tenía otros planes. Bueno, aprovecho para hacerles un paneíto. Bueno, nosotros estamos viniendo de allá para acá. Tipo del hotel para al lado del Times. Estamos en la 58 y Broadway. Muy cerquita del Central Park. Y también cerca del Times. Está bastante tranquila la cosa porque es temprano. Pero igual hay gente. Hay movimiento. Hay menos gente el jueves a la mañana. Sí, porque el fin de semana a veces viene mucha gente de otras ciudades y eso. Y entonces siempre el sábado y domingo hay más gente. En general. Bueno, finalmente decidimos que vamos a ir otra vez a Juniors. Para no seguir volteando y que sea más tarde porque después va a estar jodido posta de gente. Así que estamos yendo para ahí. Ahí ya pueden ver un poco el Times. No sabemos por qué esa gente está con paraguas porque no está lloviendo todavía. Sé que por las dudas. O a lo mejor llueve enfrente. Y acá no. Nunca lo sabemos. Bonito está tiktokeando. Entonces se me cruza. ¿Qué les parece? Cuéntenos ahora en este momento en los comentarios algo, lo que estén pensando. Miren, este es el que les contamos el otro día. Que nosotros vinimos, nunca hicimos cola acá. Las dos veces que vinimos. Y ahora siempre hay cola así. Es el que les conté que... Que cantaban y eso. Está buenísimo, es como un tren. No era así. No, antes no era así. Bueno, ya llegando. Esperemos que no haya mucha gente. No, está tranqui. Va, no sé. Hay que ver en la entrada. Al final no tuvimos que esperar tanto, Bonito. De toco. ¿Qué vamos a comer? A ver, contanos. Huevos benedictinos traídos de Canadá. Decíle la verdad. Porque el de Canadá es de... No es. Bueno, y después pedimos... Mostra, por favor. Uno de benedict para cada uno. Y después pedimos pancakes para compartir. Y como queríamos con banana, nos trajeron bananita. Es lo que hay. Vamos a ver cómo está el huevo de esto hoy. Porque la otra vez no estaba tan bien. Hoy está muy bien esta situación. A ver qué está haciendo Juanito. Ya comimos lo otro. Mirá. Esto yo le hubiera puesto crema. No, a mí no me gusta la crema. A mí tampoco. Pero con esto sí. ¿Cómo lo ves? Muy bien. A ver, gíralo. Muy bien. ¿A ver? No, a probarlo. Juanito el catador. No, prudencio. Prudencio. No se ve crudo eso. Déjenme probar a mí, a ver. Crudancio. Está crudancio. No está crudo. Deben ser así. No son fluffy. No, no, ¿ves que está como más apelmazada la masa? Déjame ver, le faltó un poquito. No está aireadito. No está aireado. Bueno, hoy fue un día atípico en la ciudad autónoma de Manhattan porque estuvo lloviendo. Entonces, después del desayuno nos fuimos a Marshalls y a TJ Maxx para nada, a boludear sin mojarnos. Y ahora estamos yendo de vuelta a New Jersey porque no comimos la torta de Chiquet Factory. Le vamos exclusivamente a eso. Comimos comida. Entonces ahora estamos yendo exclusivamente. Pero estamos yendo diferente a la otra vez porque el PAT que tomamos el otro día, que lo tomamos, ¿se acuerdan? En el World Trade Center, parece que hoy no estaba funcionando. En el domingo parece que se toma el día. Claro. Entonces estamos tomando el PAT en otro lado, que era más cerca del hotel. Pero bueno, ahí vamos a tardar más en llegar, ¿no? Que habrá más estaciones. O no, porque si no para. Son más. Sí, sí, para. Tiene seis paradas, o sea, en la septima bajamos. Bueno, ahí tenemos a Pepper figurando enfrente, como siempre. El que aparece en Nueva York en todos lados. Y nada, vamos a ver las tortitas, podemos ver que sí, en este día fantabuloso. ¡Gracias! 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 Bueno, nos trajeron pancito. Este que ya le dijimos que es riquísimo, está medio de Dural va igual. No quiero decir nada. Este otro, manteca. Y nos pedimos un sanguchito y una porción de torta como para compartir todo. Ahora les mostramos. Bueno, acá tenemos el sanguchito, papas fritas y Juanito. A ver, Juanito, decíle a la gente lo que me querés decir a mí. ¿De quién? ¿Qué me estaba por decir? De la torta, ¿qué pasó? Y la traerá después, si tardó un año y medio en traer esto. Esto ya lo habíamos comido, creo que en el video de San Antonio. Tiene pollito, tomate, lechuga. Me conocía yo que tenía pollito. Y panceta. Te pido disculpas. El club sandwich es un tipo de sándwich que está en muchos lugares y siempre tiene los mismos ingredientes. Y siempre es igual con este pan y todo. Llegó mi momento. Suerte que nos comimos el sanguchito. Sí, sí, lo hicimos bien. Bueno, vamos a ver. Es una cheesecake que se llama Salten Caramel Cheesecake. Y a Pame es la que más le gusta. Yo la descubrí. Pero ¿te gusta más la de Ailens? No, no, no me gustan más. No sé, me gustan las dos. Pero esta la descubrí yo. Y la de Ailens también. Así que aplauso para mí. Esta yo la como, pero no la como como una cheesecake. Es como otra cosa distinta para mí. Porque es de sabor caramel. Es una tucha más rica. Porque el queso no es queso. Es sabor caramel. Y arriba tiene... Y esto que parece dulce de leche no es dulce de leche. Pero para mí no es caramel igual tampoco. Porque el caramel es como más blanquecino. Más aguado. Se quedaron sin y armaron ahí a la marcha. Esto está turbio, ¿eh? Bueno, yo voy a probar y les voy a decir... Decime si efectivamente es pan. Cómo me rompen las pelotas. Siempre les ponen acá. Crema batida. La mato más. Odio la crema yo. No sé qué es. Lo voy a tomar y les voy a dar. Todo por su culpa. Así. Así constantemente estar con esta persona. Porque ya no se está grabando las 24 horas, pero... Soy torta, es verdad. Yo quería que vean. Es mi momento de risa. Ojo, a ver si se te cae. Está brilla, a ver. Base. Eso sí. Tiene base. Le puse una capita de caramel. Que tiene como pedacitos de salted caramel. Que es el caramelo tipo duro. Crocante. Después tiene aparte el queso. Que esa parte no es queso puro. Es como queso con caramel mezclado. Claro. Y arriba el caramel. Y acá hay algo blanquito que no sé si es que tenemos que... Yo no sabe. El salte de la sal. Para mí es como por salteado. Es como el caramelo... Que aún nos hace poner... Que queda arriba en el pudín de pan. ¿Entendés? Muy buena, ¿eh? Pero esta es... Te manda directo, ¿eh? Esto es sin escalas. Tenías razón, no es por sal. Igual que increíble que son es. No tenías la puta idea. ¡Uy, me estás! Diferencia entre caramel y salted caramel. El salted está hecho con... Sea salt. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Todos los días se prende el caramelo. No me ensucie el gusto. Es siempre la goza. Sí. Lo malo de la crema... Que no le ponen azúcar como nosotros. No es crema dulce. Crema batida y ya. A mí. No me gusta ni la que tiene azúcar. No me gusta ni la que tiene azúcar. No me gusta. Es más rica que dice. No me gusta ni la que tiene azúcar. Bueno. Ya estamos de vuelta en York City, bonito. Y estamos boludeando porque la vida es una. Estamos en la sexta y la quince. Voy a mostrar un poquito el panorama Para que vean Miren el banco este Acá tenemos un cafecito Y ahí tenemos un dinner Se llama Hollywood Hollywood dinner Tiene pinta de estar bueno ese Ojo Bueno miren estamos en TJ Maxx Voy a aprovechar para mostrarles un poquito Porque nunca les mostré Acá está TJ Maxx Los dos O sea uno y el otro son bastante parecidos Y son buenos En general Tienen ropa Tienen zapatos Tienen No sé cosas para el hogar Ahora les voy a mostrar las cosas para el hogar Que están buenas Y es divertido Hay tipo Cositas para perros Todo Y Marshalls es bastante parecido Pero menos ordenado Está como todo más enquilombado siempre Y los precios están bastante bien Depende Porque de repente Puede haber una cartera de Versace Y sale cara Más barata Pero cara Bueno acá hay zapatos Acá hay cosas para niños Les voy a mostrar las cosas para el hogar Pero ven que ahí está Desde una silla Hasta una linterna Bueno miren Por ejemplo acá tenemos Cositas para el hogar Tenemos No sé Cosas para decorar Vasos Esto que es tipo de jardín Son contenedores Hay cosas de papelería Ven Contenedores de estos Para el escritorio Para maquillaje Y eso Lo que se te ocurra Cuadros Miren Macetas Vistas con pie Sin pie Grandes Chiquitas De Mickey Básicas Velas Velas siempre considen acá Mucha variedad Acá tenemos tazas Por ejemplo Como siempre me gusta Me gusta ver Miren que linda que está esta Esto está 5 dólares Vamos a ver esta A ver Esta Que es tipo tazón Bueno Esto tampoco tiene precio Panito Me tenés que ayudar Vos que sos el de los precios Me parece que están todas 5 dólares Te digo la verdad 3.99 Este tazón A ver Mira lo que es este tazón Te comé el orto Lo mostraste Nadie lo vio Ay Dios Puta madre Pamela Este está 5.99 Es muy grande Gente esto está pasando Esto está ocurriendo 5.99 Es muy grande Son todos como muy grandotes Mira acá hay otro Es inmenso 4.99 Si es tipo vaso Tiene tapa Lo vi Si es como cerámica Pero Mostraros la tapa Bueno Tapa de plástico Miren lo que es esto Esto es fabuloso Uy Casi la Casi la descocás Bueno Es buenísimo Miren estos platitos Este sector habría que abandonarlo Miren esto por favor Es un set de tazas Hermoso A ver cuánto está Juanita A ver si dice Pintados a mano Ojo Uy Otra vez Qué mal que estamos Todo el destino está jodido Esto es 13 Está bastante bien el precio Bueno Hay de todo Qué querés Qué necesitas Yo quiero Qué pesado Bueno ahora vamos a Marshalls Ya que esta muestra un poquito Para que vean Que son distintos Esto está como más ordenadito Yo estoy muy tentado De la De la taza de Mandalorian Pero no sé No sé No sé porque Juanita con el tema de las tazas Se pone la La gorra Viste Nada me chupa un huevo Claramente Claramente me soba Un egg Pero viste Pone cara de De cordero Degollado Y vos decís Juanita Miren qué linda Está Qué tiene que ver Uno va cambiando Te alegra Te alegra Aparte el otro día Es como que dije Qué aburrida que estoy De mis tazas Miren qué linda maceta Tengo unas vibes ahí Como muy mexicanas Que me gustan Miren esto Qué lindo 16.99 Casitas para pájaros Para que vayan y vengan Que podés dejar comiditas Mirá el reloj de Grove Mirá una fuentecita No, no Acá hay todo lo que se te ocurra Un escobillón ¿Entendés? Almohadones Estos Estos cosas que están bárbaros Para poner al lado del escritorio O algo así A ver los precios 50 dólares Y este que tiene Tres cajones nada más 29 Bueno, y acá tenemos Estos son los almohadones Que tenemos nosotros Que los íbamos a comprar Un Marshall Bueno, cuadros Mantas Un montón de mantas Ay, chicos Esto es una maceta Colgante Miren No, bueno Lo voy a dejar acá Pero ustedes entienden Es una maceta Tipo colgante De un perezoso Increíble Ay, qué onda Adornos de esto Debe ser para que ellos Ordenen Bueno, miren Esto mi mamá Se hace un festín acá Que le encanta la fosa De yute De No sé No sé cómo se llama De mimbre Acá hay cosas de perros Felpudos Cortina de baño Y hasta un sillón De repente tenés Acá alguien dejó Sus zapatillas mugrientas 129,99 Esta alguien dejó todo Alguien dejó todo Bueno, a ver, Juanito ¿Qué cagada te has mandado? ¿Qué cagada con qué? Disculpame, quité ¿Qué cagada te has mandado? Te vinieron a buscar Ah, vinieron a saludar Ay, padre ¿Sos amigo, vos? Están ahí, estaban No sé si torrando Mirá que te digo Era Carlos Carlos se vendió Hay un avión ahí No sé si vio No lo sé Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora, Juanito? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer bien Lo cantás, lo dijiste Lo dijiste Miren este barcito Barcito Restaurant también Todo turbio Eso que hoy no vi en frente Es un supermercado Que está en varias ciudades Acá tenemos una vinería Ya se está haciendo de noche Son las 7 y media Más o menos Y hoy es domingo Así que está Ya cerrando varias cosas Ahora nosotros Nos estamos tomando el chute Vamos a ir al hotel Y calculo que después Volveremos a salir en Hoy es A comer Hoy se sale Hoy se sale fuerte Hoy se sale fuerte A las noches De ching Miren Acá tenemos un Supermercado Chiquito ¿Qué pasó, Juanito? Que estás trasnochando Y bueno, te dije Que hoy se prendía Chicos Y vos no me quisiste creer Sucedió algo inédito Juanito, necesito Poncharte Y que la gente te vea la cara Cuando yo digo esto Sucedió algo Increíble e impensado No tuvimos hambre Y también con lo que vos morfaste No se cenó No se hace nada Pero hoy fue Un día complicado No, fue complicado todo Ya en este blog Lo pudieron ver Ya me quedó para el culo Con el desayuno Después al mediodía ¿Qué? Cuatro grados ¿Eh? Boludo, no almorzamos tampoco No almorzamos ¿Qué desperdicio? Desperdiciamos dos comidas Hoy, bueno, cuatro grados Son como las doce de la noche Pero para el que viene Y busca ahorrar Puede hacer eso ¿Saltear comida? Y no Se clava un buen, buen desayuno Y bueno, pero ya estamos A las nueve y media A diez de la mañana Eso Con eso Desayuno de acá ¿Tiras? Sí, tirás, tirás Nosotros estamos haciendo Las cuatro comidas No estamos teniendo No Para ahí les quiero mostrar esto Miren Miren lo que hicieron acá En este restaurante Estas casitas Escuché al encargado de acá Que las trajeron de Islandia Estás mintiendo Claramente ¿De Islandia? Sí, estás mintiendo chicos Bueno Yo por un minuto se lo creí Bueno, miren Este es un bar Que dijo Voy a poner mesitas afuera Esto lo habrá hecho Cuando estaba todo el tema Del COVID más fuerte Hizo casitas individuales ¿Entendés? ¿Qué es lo mejor de todo esto? Que este bar está cerrado Está todo cerrado ¿Entendés? Ahora, en este momento Está cerrado Claro, pero digo No, pero el otro día Sí, dejando ahora Fue por el cual El cartel este Olvidate Pero bueno No importa El otro día pasamos Y había gente Era muy gracioso Es como cuando uno era chiquita Y se hacía una carpa Con sábanas Y jugaba ahí con los amigos En fin Bueno, acá enfrente Tenemos la Fordham University No tenemos mucha información al respecto ¿Y dónde estamos yendo? Bonito, ahora Estamos yendo de paseo No, no estamos yendo de paseo ¿Por qué le querés mentir a la gente? ¿Por qué le mentís a la gente? Miento Estamos yendo de paseo nocturno No Estamos yendo de supermercados Porque es un rompehuevos Que quiero un Milka No, no Parece que hay un tema con Milka Yo quería salir igual No vine a Nueva York Acá a acompañarte Bueno, no hay un tema con Milka Bueno, no hay un tema con Milka Juanita tiene un chocolate Milka Que es el favorito Que está desaparecido Porque no hay Milka En Estados Unidos No, no hay en los lugares más vendidos Vimos en un supermercado En ningún lugar hay En un supermercado lo vimos No, en un supermercado vimos un par de Milka Pero no el que él quiere ¿Cuál es el que vos querés? De Oreo Así que ahora estamos a las 12 recorriendo Es uno especial como un sándwich Tiene Milka afuera En el medio tiene como una Oreo gigante Y tiene unas cositas blancas también Sí, como un merenguito Como si fuera un merenguito Como una crema, no sé Bueno, yo ahora en el supermercado me voy a comprar algo Porque me está empezando a agarrar ángel ¿Viste que yo? Qué raro Es todo mental Pero quiero Mirá el nubarrón que se ve ahí Se ve en la cámara Algo voy a comprar Y aparte vamos a ir a un supermercado Que nadie sabe que es Que no fuimos Esto puede llegar a ser cualquier cosa Lo googleó Morton's Turbio Nada Hay un restaurante que se llama Morton's En Dallas ¿Te acordás? Nada Puede ser que esté en otros lugares Bueno, me estoy quedando de frío Así que voy a cortar la cosa Porque tengo la mano congelada Es lo mejor Siempre No filmaste nada Casi el anteúltimo video Creo que es este La camarógrafa ¿Desde cuándo? Titular En Orlando no pasó esto Desde que yo soy en Instagram Me di titular Punto Para editar también voy a estar yo a cargo No, no Yo edité los Instagram Yo edité los Instagram Eran las historias ¿Qué hiciste? ¿Qué pusiste? No, tenés que poner algún meme Bueno, acá estamos en el supermercado Juan está haciendo historias Es chiquito Hay música Así que lo más probable que tenga que ir cortando todo Les pido mil disculpas Pero bueno, acá toma la parte de la salsa Hay gelatina Y estamos buscando los chocolates que quiere Juani A ver si los encontramos Por el amor de Dios Bueno, Juanito Estas fueron las noticias Y se las hemos contado Auspicia este momento Pepsi Saluda a la gente A ver, hace algo por acá Levántame el Anda, cerrá el video mostrando la vista Me voy a apretar el lanzo Me despido apretando el lanzo Me voy a apretar el lanzo Ok